hola qué bueno que hiciste clic a este vídeo soy tu amigo cristian azará creador del proyecto empresarial pin diamante 2023 quédate ahí para que aprenda el significado de este gran proyecto ya que cualquier día a cualquier hora y en cualquier lugar estaremos regalando suplementos multivitamínico natural y nutricional a todos los que contesten correctamente a siete preguntas primera en qué consiste el proyecto empresarial pin diamante 2023 repuesta consiste en ayudar a seis personas a alcanzar un nivel de ingreso mensual de 173 mil pesos segunda pregunta que hay que hacer repuesta cuatro cosas una registrarse bajo la codificación 4008 852 en la empresa número uno de venta directa del mundo segundo consumir los productos de dicha empresa tercero comercializar y cuarto compartir la oportunidad sexta pregunta qué significa compartir la oportunidad repuesta compartir la oportunidad significa ayudar a otras seis personas a que hagan lo mismo pregunta número 7 qué quiere decir haga lo mismo haga lo mismo repuesta hacer lo mismo es que se registre bajo la codificación 4008 852 en la empresa de venta directa más grande en el mundo segundo que consuman los productos tercero que comercializar dice que comercializar dice y cuarto que comparta la oportunidad eso es todo para más información comuníquese conmigo al teléfono 849 244 40 06 soy tu amigo cristian azará creador del proyecto empresarial pin diamante 2023 eso es todo para más información comuníquese conmigo al Trabajo del proyecto eso es todo para más información nuke situaciones comunes que hacían más allá de la tendencia que no lo tenemos a 있다는 efectos más de lo mismo que toda la comunidad porque aquí en la empresa se informa conmigo es un documento que está en la situación de la comunidad muy positiva nosotros también es un sistema de datos muy bien Gracias.